¿Vengas a ver tu felicidad? A ver, ¿sú? Me cierra la cámara, por favor. Me cierra mi cara primero. Mi cara. ¿Mi felicidad? ¿Ok? ¿Ustedes me dicen? ¿Dime serio? Ok, venga. Cuando lo conocí, híjole. Cuando lo conocí, me dio igual. Fue como, ay, hola y adiós. Y ya después, cuando... O sea, es que lo conocí como de hola y adiós, justamente. Y ya después, fue cuando empezamos como que a interactuar. Y lo vi y dije, ay, como que sí me gusta. Sí, obviamente sentí como esa conexión de... Yo la llamaría en ese momento como amistad. de decir, guau, qué bien me cae esta persona. Qué bonito es estar con ella. Y, pues, qué padre se siente estar cerca de. ¿Quién dio el primer beso? ¿Cuál fue nuestro primer beso? Ay, el 100%. Ya me acordé. Yo. Yo fui el primero que aquí tomé la iniciativa. ¿Podría decir que una experiencia que tuvimos muy bonita fue un viaje a Europa que hicimos? ¿Eso qué? ¿Eso vas a ver? Fue como que ya él y yo más de novios. Y yo creo que todo ese viaje en general fue muy increíble. Hemos tenido muchas citas, pero... Posiblemente alguno de los viajes que hicimos en Europa cuando empezábamos a salir podría ser ese como una cita muy cool. Sí, me acuerdo. ¿Podríamos tener más citas? Sí. ¿No tenemos citas suficientes? No. Ok. O sea, sí, pero hay que tener más. O sea, llamarlo una cita. Él, obviamente. ¿Fui yo el primero? Sí, obvio. ¿Y te puedo decir cuándo fue? Ay, me siento. Obviamente sí fuiste tú. ¿Cuándo fue? La verdad es que te fuiste cuerna conmigo. Ay, no es cierto. ¿Ya te acordaste? ¡Ya te acordaste! Como que dije, ¿En serio? Bueno, puede ser que yo también. Pero sí dije como, ok, wow, esto está pasando. La primera vez que me lo dijo, súper bonito de... de estar sintiendo lo mismo al mismo tiempo. Todo. La verdad, su forma de ser conmigo y con todos. Es una persona que le encanta dar. Es una persona que siempre está dispuesto a dar lo que él tiene para que los demás estén bien. Y la verdad es que me consiente demasiado, me cuida demasiado, siempre está pendiente. Entonces, el hecho de sentir que es... que soy su todo, ¿qué te puedo decir? Me gusta todo. Me gusta su humor, su forma de ser conmigo, la persona que es todos los días conmigo y obviamente estoy enamoradísimo también de la mamá que es hoy en día. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es tu reacción. ¡Wow! Sí, es el reacción, es literal. Ok, muchas veces, a ver, no vivíamos juntos, no estamos casados, entonces siempre vienen como esos prejuicios en automático de decir, ¿qué va a pasar? No tenemos, digo, teníamos nuestra relación formal, pero formal ante la sociedad, pues no. Y siempre te vienen como esos prejuicios, ¿no? Y al pensar él cómo iba a reaccionar, dije, todo va a estar súper bien, él va a ser más feliz. Me llené muchísimo de emoción. Era algo que no esperaba, pero ya querían, entonces sí fue algo como, fue como ese tipo de sensación que empieza en el corazón y luego se va para todo el cuerpo. Lo estábamos planeando desde ya meses antes, ya queríamos el segundo bebé, y además estábamos juntos cuando nos hicimos la prueba, a diferencia de la primera vez. Entonces fue un shock, porque primero creímos que la prueba estaba negativa, entonces primero vino como esa y los dijeron como, ok, no. Y luego vino esa sorpresa de que Daniel fue a leer la caja y leer las instrucciones, cosa que nosotros no hicimos al principio, un error. Y pues ya después fue como, mi amor, sí estamos embarazados. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Lo logré. Niña, todavía no tenemos el nombre. ¿Qué es el niño? A ver, a mí me encanta Lorenzo, me encanta Valentín, me encanta... Me encantan muchos nombres que a Daniel le chocan. No dices ninguno del que hemos quedado, a favor. Según llegan a ser sorpresa, pero acaban de tener la primicia. Si es niño, tenemos ahí la opción de Mateo, que es lo que voy apuntando. Y si es niña, estamos todavía en pláticas, pero puede ser que yo tenga la primicia de que se llame Lila. Tiene la primicia, amigos. Mande todo a la pía. Bueno, todavía queda la sorpresa de qué va a hacer, si es niño o niña. Está bien, está bien. Me lo imagino nerviosísimo porque siempre en eventos grandes es el más nervioso del mundo. Pero creo que va a ser el más feliz. Yo espero que llore cuando me vea. porque yo seguro voy a llorar. Y te puedo asegurar que va a ser la fiesta. O sea, vamos a tirar la casa por la ventana. De verdad, va a ser lo más divertido. Y feliz, obviamente, los dos. ¿Cómo se imagina vestida de smoking? No me la imagino estresada, me la imagino como súper relajada, súper feliz, súper easy going. Como cualquier noviano en su boda. Estuve tirando la casa por la ventana y yo súper hippie, súper relajada. Iba a decir la palabra humilde. Daniel y yo decidimos que no nos vamos a casar en México. Chan, chan, chan. Ok, la verdad es que lo hemos pensado muy bien y tenemos ganas de que nuestra boda sea una experiencia diferente. Entonces, todavía no decidimos lugar. Definitivamente, todavía falta. Obviamente, va a ser hasta el 2023. Pero no será en México. No sé, exacto. O sea, todavía falta para planear, pero no va a ser en México. Definitivamente, va a haber que tomar un vuelo un poquito más largo para llegar a la boda de los Danieles. Chan, chan, chan. Bien hecho. Bien hecho. Mi amor, vienen dos bebés. No, no es verdad. No, este, pues, creo que todo lo sabe. Es la persona más importante en mi vida. Es mi equipo, es mi compañero, es mi absolutamente todo. O sea, cualquier cosa que me pase, siempre corro a verlo a él. Entonces, mi amor, te amo. No hay nada que no sepas. Eres lo más importante en mi vida y eres lo más bonito que tengo. ¿Qué le podría decir bonito que ella no sepa? Bonito. No voy a hacer algo feo. Me gusta mucho cómo ha hecho que mi familia se uniera más de lo que ya estaba. Nunca hemos festejado esta fecha de San Valentín. Nunca nos ha gustado festejar fechas en general, pero creo que conforme ha ido evolucionando nuestra relación, nos hemos vuelto todavía más cursis de lo que somos. Y pues, solo te puedo decir que estoy súper contenta de hacer esta vida contigo, de que tú hayas sido el compañero que me tocó para recorrer este camino y que eres el mejor papá del mundo. Soy imbécil, ¿no? Gracias por hacerme muy feliz todos los días. Gracias por entenderme y por hacerme sentir libre y lleno de amor. Te mando más que todo mi amor y mi confianza y mi todo. Eres mi todo y gracias por hacerme papá. ¿Viste cómo se me desfía mi cerebro? Solo está hablando. Auna, pan. Te mando besos. Pa' que vean, pa' que vean quién es el cursi de la relación. Perdón, no me puse. No debía pasar. Pero que vean, ¿quién es el cursi de la relación? Hoy sí porque yo. Papá, me regaló una piedra de San Valentín, mi amor. Qué padre, ¿no? Cero peligroso para ti. Justo lo que necesitamos cuando está viva. De hecho, no es una piedra. Es una escultura de tu corazón. ¿Estás diciendo que mi corazón es una piedra? Sí. A papi. Eso. Ahora dile, papi, léelo fuerte, por favor. Gracias. Está bien, mi amor. Nosotros te dijimos. Dice, gracias por darle sentido a cada uno de mis días. Feliz San Valentín. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Los tres que estamos aquí. Te amo. Ay, qué rico, por eso me amó. Y a mí no. Ay, me animo. Ay, bueno, amigos, esa es nuestra relación y eso es lo que lo hace tan especial y tan bonito. Te amo. Mucho. Diles adiós. Bye, bye. Bye. Bye.